Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. Hoy es primero de enero del 2019. Estoy acá en Shanghai. Les voy a mostrar cómo me vine especialmente para acá aprovechando el feriado de Año Nuevo. Otra vez acá en un tren desde Beijing yendo a Shanghai muy contento de haber recuperado la cámara. Vamos a empezar esta aventura. Estamos recién a dos horas de viaje. Faltan 15. Veremos cómo nos trata este tren y cómo será la ciudad de Shanghai. Miren lo que es el nivel del restaurante del tren. La verdad parece un restaurante posta repuesto. Los precios no son tan caros. Por 35 yuanes, algo así como 5 dólares más o menos, podés pedirte un plato de arroz, tomate, huevo salteado y algunas que otras verduras. No es caro por ser un tren. Acabamos de llegar a Shanghai después de 15 horas de viaje. Estoy destruido. Viajé en estos asientos de acá que son durísimos. Muy, muy incómodo, muy incómodo. Voy a ir para el hostel y a ver si puedo descansar un poco y comenzar la aventura. Ya estoy finalmente llegado al hostel. Esta es la habitación que me tocó. Tienen las camas como son. A ver si se llega a notar por la luz. Son cuatro camas en la habitación. Esta es la mía, por suerte la de abajo. Y acá adentro tenés para dejar las cosas. Y miren acá, tenemos el locker para las cosas de valor. Es 31 de diciembre. Estoy acá saliendo del hostel. Voy a ir a mostrarles cómo celebran los chinos el año nuevo occidental. Todos los lugares trabajan normalmente. Pueden mirar acá. No hay ninguna excepción. A pesar de que es un día feriado, los chinos no celebran el año nuevo occidental en su gran mayoría. Aquellos que por ahí están más vinculados por diferentes maneras a lo que es Europa, Estados Unidos, Latinoamérica. Sí los celebran, pero la gran mayoría no suele hacer nada. Ahora bien, estoy en Shanghai, que es una ciudad que en comparación con las otras ciudades chinas está mucho más abierta al mundo y tiene una comunidad extranjera muy grande. Entre esas comunidades extranjeras tenemos, bueno, a la comunidad argentina que se va a juntar en un bodegón. Nos han invitado a los argentinos que estamos viajando por Shanghai, así que nos vemos allá. Algo que me olvidé de contarles es que en la zona del Bun, donde está el río de Shanghai, en el año nuevo se juntaba la gente a celebrar ahí, pero en el año 2015 hubo una estampida donde murieron más de 30 personas y a partir de ahí lo cancelaron y no se hace ninguna celebración. De hecho, por lo que me dijeron algunas personas que fueron hasta allá, estaba completamente cerrado y la policía no te dejaba pasar. Así que lamentablemente no se hace más. Podrán ver si ven videos viejos que hay fuegos artificiales y otras cosas. Ya no más. Ya llegamos con Gonza al restaurante que se suma a la cena de año nuevo. Nuestro amigo Mati iba a venir. ¿Pero qué pasó? Le mandaron un mensaje en el último momento que hoy no trabajaba. Le vamos a contar. Pobre Mati. Lo que le pasó a Mati es tremendo. Supuestamente tenía que trabajar hoy 31 de diciembre en Beijing y por eso se volvió hasta allá para cumplir con su labor. Y cuando había recién arrancado el tren, habrán pasado 10, 15 minutos y le mandan un mensaje diciéndole Mati, no vengas a trabajar porque hoy es feriado. Le mandamos un gran saludo a Mati de corazón. Muy feliz año. En el... Ya estamos sentados en la mesa. Estamos acá, Gonza, más argentino. Mauri. Hola. 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 Es que no hay gente. Come plastic. Vamos, carajos. ¿Vegetales? Un año nuevo sin carne y más veganos en este mundo. Las empanadas veganas son unos Arribato. Estaba al revés. Estas son casi las 12 Felicidad Te queremos Te queremos, papo Conéctense Sí, vete a un papo para el mundo, por supuesto ¿Vos lo hiciste ya? Ya, claro que sí Son los argentinos de Shanghai Todos en el Rodrigo parecemos argentinos Sí, 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 sí ¿Tu nombre cómo es? Santiago Santiago Estamos decidiendo a qué lugar ir Como les dije, los chinos no celebran el Año Nuevo Tenemos que buscar un lugar donde haya extranjeros La calle está vacía porque es tarde Pero no porque sea Año Nuevo y la gente esté festejando Bueno, vamos a ver qué nos depara la noche yanjanesa de Año Nuevo ¿Yanjanesa es el gentilicio adecuado o...? Sí, obvio ¿No te quieren hacer caso? No, vos no me quieren hacer caso ¿Por qué, boludo? Porque te dije que si esto, lo que tus followers, tus suscriptores te siguen en Instagram Te llenás de guita Yo no me vendo al sistema, Laucha, como vos Pero vos querés ver guita en eso No, vos querés ver guita Estamos en el año 2019 ya entrado y tenemos la primer discusión de este año Laucha, contá de qué se trata A ver, por ejemplo, tenemos la diferencia Entre un kiosco o manzi kiosco, valga la redundancia, que no es lo mismo Pero es muy ínfima la diferencia O entre un almacén y una despensa ¿Qué pasa? Si vos en un kiosco... Comenten acá abajo también que piensan ustedes Claro, claro Es lo más importante del año Si vos vas a una despensa A diferencia de un kiosco Que si vos le pedís por ejemplo un Kit Kat Lo ve el de la despensa y te dice ¿Qué me estás pidiendo hermano? Es que en chino Claro Me veis como decir Flaco, ¿qué me estás pidiendo? Yo te puedo dar un plumero, te puedo dar un chocolate y Milka Claro, el maxi kiosco le dice Bueno, vos traeme Esto de Koffler, esto de Milka, esto de Kit Kat Entonces te van a poner el chivo para un topo con el mundo No, todo muy bien Esa es la despensa de una despensa ¿Te observás a este chino ahí chateando como tranca en la puerta de su casa? Kiosco Que miedo, boludo Que miedo En Argentina te pungean Te mata, boludo Che, me sorprende lo re barrio que es Shanghai Parece que estemos caminando, no sé En Mar del Plata En Mar del Plata, sí, sí, sí Tranquilamente Rauson y San Luis, más o menos Sí, sí, sí Es muy barrio Shanghai, es muy lindo Vengan a Shanghai Yo Acabamos de llegar al lugar de la fiesta Miren como empieza No filmes la mierda, vengan Vengan, vengan Vengan Mirá, aquel vomitado Che, pero medio que nos colamos No tenemos pulsera nosotros Estamos colados, ¿qué onda? ¿Chicos? Chao, me chupan un huevo Es que pregunto por chocas Lauchac, pregunto Claro Porque el topo pregunte si podemos entrar Y si no tenemos precinto Es todo raro, cambió la humanidad Contacto se llama Este es el lugar que flota en Shanghai Es una porquería esto, Laucha Esto me hace acordar mucho a la fiesta del barco Para Fabi, Sisi, Leo Acaba de terminar la fiesta del año nuevo Estamos con Mauri en una cafetería Fuimos a un boliche que fue un desastre ¿Qué hora es, Mauri? A todo esto ¿Venés ahí, Rilón? Las 3 y cuarto Más o menos 3 y cuarto 3 y cuarto, ya está todo muerto Mirá, les vamos a mostrar Estamos en una cafetería Esto es lo que queda de noche Acá en Shanghai Jugando las cartas No sé qué hacen Se ponen cosas en la oreja Si pierden Vamos a terminar acá Este capítulo de Un Topo por el Mundo Y después les seguiré mostrando Más de Shanghai Nos vemos en la próxima aventura No se olviden de suscribirse al canal De comentar qué les pareció el video Darle like Y hasta la próxima